¿Qué tal amigos sonideros de Yoctub? En esta ocasión vamos a conocer el equipo de audio de sonido sensación Ramírez. Aquí iniciamos. Pues bueno amigos sonideros, ahora sí vamos a conocer al propietario de sonido sensación Ramírez. Pues bueno, vamos a presentarlo ante las cámaras del Inge Sonidero. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos vean. Bueno, pues sí, estamos haciendo unas pruebas aquí, estamos con el Inge y pues nos da mucho gusto saludarlos como siempre, ya me conocen, Sergio Ramírez y pues aquí estamos. Bueno, él es el propietario de, sí se llama sensación Ramírez, ¿verdad? ¿Tu equipo? Pues fíjate que así como nombre, tal como no. O sea, no es el nombre porque tuvimos un evento, entonces no teníamos nombre, entonces tuvimos que ponerle así como algo de rapidito. Pero este, pues sí, yo creo que con el tiempo, si le seguimos, ahorita estamos empezando como a, pues como un joven, un pasatiempo. Nos gusta esto, pero si más adelante hay oportunidad de seguirle, meterle, meterle más equipo, yo creo que sí se le quedaría así. Pero por lo mientras, pues no, no es nada en serio, pero sí, este, vamos a echarle ganas. Ah, entonces, entonces el nombre nada más fue como así, algo de rápido, ¿no? Así decir, le voy a poner tal nombre porque este, voy a tener un evento. Pero en sí, este, ¿de dónde nace ese nombre de, este, Sensación Ramírez? Bueno, este, digo fue un nombre así rápido, Ramírez, pues porque me he pedido a Ramírez, ¿no? Sergio Ramírez. Entonces, sensación, pues, no sé, la sensación, ¿no? De sentir la música, de sentir el ambiente, de todo esto que nos apasiona, que es el ambiente sonidero, pues de ahí nace Sensación Ramírez. Pero te digo, fue algo así como que un, este, un nombre así de rápido, no, no es nada, este, serio. Pero sí, este, yo creo que se le va a quedar así, te digo, si viene algo adelante, mejores cosas, con esto de la pandemia, pues no hemos podido echarle ganas, nos atrasamos con algo, no, no hay eventos. Entonces, visto que no hay eventos, pues, pues así como para decir vamos a meterle, pues no, porque ahorita no hay nada, o sea, no tiene caso, digamos. Sí, sí, tienes mucha razón, este, ¿no has pensado en un eslogan, o algo así que le quieras poner un eslogan? Sí, mira, de hecho te digo que ya, este, es la sensación del sabor, de hecho, este, hace, que como dos meses y medio que tuvimos una tocadita así, pues de rápido, salió así, la sensación del sabor, sonido Sensación Ramírez. Pero te digo, no es nada así como que ya, este, vamos a echarle los kilos, pero, este, sí, o sea, el eslogan es ese, la sensación del sabor, sonido Sensación Ramírez. ¿Cuándo surge este proyecto, o por qué te nace este proyecto, hacer este proyecto de tener tu propio equipo? Bueno, yo desde antes, ves que desde antes que cuando iniciamos nosotros, pues, los dos le echábamos como que las ganas, ¿no? Le aportábamos a algo cuando empezábamos, pero, pues, por las circunstancias, pues, yo, este, pues, dejé, ¿no? Digamos, el audio, este, te quedaste, bueno, tú le metiste más dinero, te quedaste con las cosas. Y hace como dos años, este, una persona que yo estimo mucho, mi amigo Saúl, este, él tenía sus cosas, su sonido, no le quiso seguir en el ambiente, entonces, pues, me dijo, ¿cómo ves? Este, te vendo mis cosas, este, échale tus ganas, como sabe que igual a mí me gusta el ambiente, más que nada me gusta, pero, o sea, ves que ando con ustedes y, pues, le echo ganas con ustedes. Pero yo, así como tener mi propio audio, como que todavía no la, no la pensaba en ese tiempo. Pero se presentó esa oportunidad de, de que me vendieran las cosas y, pues, sí, me vendió sus cosas, algunas, porque él ya había vendido otras aparte, se acordó de mí, pues, ya me las vendió, pero, este, pues, sí, de ahí nace. De dos años para acá, como que le empezamos a adquirir las cosas que poco a poco estamos arreglando, porque algunas cosas estaban voladas, las bocinas, las balas, este, mantenimiento a los poderes y todo lo que es la periferia, porque estaba, como ya lo tenía abandonado, pues, y es lo que estamos haciendo ahorita, igual acabamos de checar, porque, para ver qué tal suena, ¿no? Este, platícales el por qué dices que con nosotros, porque a lo mejor muchos te van a ver por primera vez, y van a decir, bueno, pero ¿por qué nosotros? O sea, platícales más o menos cómo está la historia. Bueno, nosotros, este, para los que no me ubican, soy hermano del Inge Sonidero, nosotros empezamos allá del 1996, en el ambiente, bueno, de antes, ¿no? De hecho, yo desde que me acuerdo, nos gustaba ir a ver los sonidos, cuando probaban, en ese tiempo no había muchos sonidos por aquí, había muchos grupos, pero igual íbamos a ver como que el audio, ¿no? La, sus poderes, sus bocinas, y yo me recuerdo mucho en aquel tiempo que llegaba un sonido que se llamaba Tasmania, que venía aquí a, así como nosotros, se le alocaba y sacaba sus chacharitas y, este, y lo escuchábamos, ¿no? Y de ahí como que nos nació, nosotros empezamos en el 96, de ahí, este, pues yo anduve con ellos, con Estrellas de Pensilvania, trabajando, hasta la fecha ando con ellos, los abandoné un tiempo, pero, pues yo por eso digo, digo con ellos, porque soy hermano de él y pues ando con ellos en el sonido. Sí, esa es la historia, más o menos, este, para que sepan el por qué dice que con nosotros. Ahorita vamos a pasar a conocer su equipo, con lo que ahorita él cuenta, él menciona que tiene dos años que empezó con este bonito proyecto, en el ambiente sonidero, pues ahorita vamos a conocer algo de lo que él tiene ahorita, que es lo que, con lo que trabaja. Bueno, él más que nada dice que es un hobby, pero pues dice que a lo mejor le quiere echar más ganas y a lo mejor, este, tener un equipo más completo. Entonces ahorita nos vas a mostrar, platicar al público, ¿con qué cuenta? Bueno, de hecho es un equipo, este, antañero, ¿no? Como le llamamos, un equipo retro, ¿no? Porque en sí, este, así como para meter cosas buenas, modernas, pues la verdad no nos alcanza. Pues una mezcladora, este, Yamaha de 12 canales, es análoga, bueno, todo es análogo. Un acondicionador de corriente, este, un estudio 100, pues un procesador de voz. Un reproductor de CDs, American Audio, que pues igual, no es muy bueno, pero pues no, igual no nos ha dejado. Las veces que hemos, lo hemos checado, suena muy bien. Un ecualizador Asli de 15 bandas por lado. Un crossover Asli, el XR201, que igual, este, muy bueno, el Asli sale muy bueno. A mí me gusta como, como se escucha, los cortes que tiene. Y abajo, en lo que es, este, la amplificación, tenemos dos QCC, 1500A, que pues igual, digo, es un equipo viejito, pero, como se escucha, ¿no? Me gusta mucho. Y este, pues la verdad, lo, este, lo estamos checando. Este, le estamos metiendo ahorita dos balas por lado. Es lo que hicimos ahorita, por eso sacamos, bueno, por eso saqué mis cosas. Porque, para empezar, pues la marca no. Pero, este, si nos está, este, ahorita lo estuvimos checando y sí, más o menos responde. Digo, no es un equipo, un poder bueno, pero, pues ya te saca de los, de algún eventito que te salga o algo así. O para estar como ahorita, ¿no? Este, pues sí se escucha. Ahorita está, tiene dos balas por lado. Eso es con lo que tenemos. Y este rack, que igual me hiciste tú, por ahí ya vieron el video, me imagino que lo vieron, de cuando se armó este. Y, pues este lo, lo acondicionamos, porque igual, este, estaba un poquito mal hecho. No se ve muy bien, pero, pues digo, sirve, ¿no? Para, para que tenga ahí los, la amplificación. Pues bueno, amigos, esto es parte de su periferia, su amplificación. Vamos a pasar a lo que son sus baffles, sus cajas acústicas. Vamos, vamos para allá, vamos a conocer lo que son sus cajas acústicas. Con lo que, ahorita cuenta, él es su hobby. Más adelante, a lo mejor, sí le va a meter más equipo, pero ahorita, este, pues sí, por eso de la pandemia, pues es con lo que cuenta. A ver, este, muéstrales qué, con qué, con qué cuentas ahorita. Pues tenemos, este, tenemos seis graves, pero ahorita nada más saqué cuatro, porque, pues la verdad, yo los saqué yo solito. Están abajo todos, porque, pues igual, para subirlos, digamos, tengo que subir los medios, los Meyers, los medios tipo Meyers, los tengo que subir hasta arriba. Pero tenemos, bueno, tengo seis graves, tengo cuatro balitas, tengo dos bocinas JBL, que la verdad, sí suenan muy bien. Y por allá adentro, igual, tengo dos raconas, nada más que, este, ahorita las desmonté, no, no las tengo, digo, nada más saqué así las cosas como de rápido. Pero eso es con lo que contamos, seis graves, dos medios, cuatro balas. De iluminación, pues no tenemos nada, digo, vamos empezando, ¿no? A lo mejor más adelante o si no, pues así nada más, pero, nada más es lo que tenemos. Pero se oye muy bonito. Pues bueno, amigos, este, él es Sensación Ramírez, Sergio Ramírez, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? No, pues mi Facebook, Sergio Ramírez, este, igual, luego, por ahí estamos administrando la página del Inge Sonidero, igual, pero, este, no nada más, este, como Sergio Ramírez, no tenemos otra, este, otro Facebook, ni nada por el estilo, ni nada, nada de eso. Pues bueno, amigos, él es mi hermano, este, ya conocieron su audio, este, él apenas inicia con este proyecto, él dice, tiene dos años, pero él está, lo está haciendo poco a poco, no, no, no está así invirtiendo mucho dinero. Pero, este, pues nos vamos a despedir este bonito video, este, espero les guste, ¿algo que quieres añadir? Eh, nada, nada más saludarlos, y, este, pues llevamos dos años, pero no, no como sonido, sino nada más dos años que empezamos a, a comprar las cosas, ¿no? A lo mejor ya cuando, digamos, sabes qué, vamos a iniciarle, pues ya, empezaría yo creo que a contar, ¿no? Ahorita así como, como sonido, pues no, apenas estamos comprando las cosas, que te digo, no, no es una inversión así, sino vamos poco a poco, pero, igual, se ha pensado ahorita con esta situación, me imagino que eventos grandes ya no va a haber mucho, quién sabe más adelante, ahorita por lo que se ve, son eventos, fiestas pequeñas, yo creo que con este equipo, este, estaría más que bien, para una fiesta de unas, 80, 60 personas, más que bien. Sí, exacto, ya, este, parece que ya no va a haber, ya no van a dejar poner tanto equipo, eh, un saludo, ¿qué quieras enviar? Pues a todos tus seguidores en el canal de YouTube, los invitamos para que se suscriban, eh, igual que sigan la página de Facebook, de Linge Sonidero, saludar a toda la religión raritos, a, a nuestros amigos, este, que ya alguien nos conocen, los amigos sonideros, los amigos seguidores, pues un saludo para ellos, y no olviden suscribirse al canal de Linge Sonidero. Pues bueno amigos sonideros, ahora sí, nos vamos, nos despedimos, de este video, es el equipo de Sensación Ramírez, nos vemos en el próximo, en el próximo, video. ¡Suscríbete!